Hola otra vez, emprendemos la marcha Y voy al túnel, os voy a enseñar los túneles de aquí para que veáis las diferencias Oye mira, tengo un pelo colgando Para que veáis la diferencia con los de... Pues os enseñé el otro día, el de Cunit El ayuntamiento la da por contratar a alguien, digo yo que habrá contratado a alguien Y los han pintado todo muy bonitos, con pajaritos y chorraditas Os voy a enseñar este que es el que utilizo para subir Y luego cuando bajo os enseñaré el otro que mola todavía más Que está muy bien, aquel está muy bien Bueno mira este que mono, no sé si se verá Es que si pongo la de detrás he visto que se desenfoca un montón Esto como florecitas, ay que mono Ay que lindo, mira, mira, mira Aquí no hay luz, entonces han puesto dos pajaritos Ah mira la entrada también Mira, es que no veo Pero por allá arriba, ves, están los pajaritos Y las florecitas Y entonces, hoy no tienen la luz encendida Pues no vais a ver una mierda Aquí, ahora Solo está derrotado el que deja de soñar Y esto también lo pintaron en amarillo Pero ya han venido, ya han puesto sus firmas Aquí también hay un dicho muy chulo Ahí está La gente aquí es muy poética Mira que bonito Ve Y pone Odiar es para flojitos La gente fuerte ama Ama un montón Bueno, mira otra zona de mi barrio Casas pudientes, gente con dinero Allí detrás está la comisaría Cualquier día os enseño la comisaría Mira, allí está la iglesia, ahora voy Pero tengo que ir a comprar unas velas primero Porque mi mamá quiere poner velas Mira que bonitas estas Ay, pero lleva en tacón Ah, no, que cogió dos Estas son lindas Qué vale esto Esta en negro tampoco está a 41 No ¿Las habéis visto? Eh, qué chula Es que veo ninguno que le guste tampoco En todo caso, si no te gusta ninguno Luego venimos a comer Ay, mira el de los búhos Me ha estapado el de los búhos Me ha estapado el de los búhos Mira que bonito este de los búhos Mi mamá quiere un mantel La mediana o la otra Ah, las medianas Estas de 90 céntimos Toma una ¿A cómo? 90, hija Sí, ya no se pueden ni llevar velas a la iglesia ¿Cuántas kilos? Ah, qué colores de uñas, no chiles Pero no hay ninguno que me gusta Estaba pensando en ponerme esto Ah, no, es brillantina Verde militar No hay un verde militar Este Es muy feo Bueno, nada Tiene que comprar la zapatilla Ah, no sé Lo que veis y lo que no Bueno, pues lo han pintado así Un tipo medieval Eh, qué bonito Pone cubellas medievales Como un castillo Con sus soldaditos y todo Lindo, eh Sí, vamos a pesarnos Pes Alzada 46,500 Ah, pues entonces La que está mal es la de allí Tú, engordada Cómo mola Uy, he menguado tú Ah, mira un chino Lo grabo Ah, qué bonito Cuánta cosa Ñaqui, ñaqui, ñaqui Ñaqui Ay, me encantan las celuditas En invierno me compraré una O este De los desayunos Que al fin y al cabo Es para una mesita Para comer Mira, tiene croissants y café ¿No, papá? Este queda mono, ¿no? Con la camarera Pues no lo sé Este será todo Dos cincuenta, ¿no? Yo creo que este te pega más O este ¿Qué vale? No ence pavos tú Pues tampoco son baratas Que son camisetas Ay, esta es una monada Mucha cosa mona Mira, cabriguitos Ay, qué linda Del de desayuno Es ese que tiene un croissant Vamos a ver la cortina de baño, papá Mientras la muchacha lo corta Mira, la Hello Kitty Qué cantidad de cosas ¿A quién no le gusta un chino? Mira, mira, mira Mira, qué bonitas En potecitos de yogur Qué mona Qué lindas son Qué de costa Papá, ¿por qué no ponemos un puto en el jardín? Se lleva mucho Ay, mira esto Esas son macetas, ¿no? Parece medio coco Qué mola Mi papá va a poner maceteros Uy, por Dios Mi papá va a poner maceteros ¿Verdad, papá? ¿Vas a poner maceteros? Está haciendo cosas de plástico Os lo enseñaré Mira, tacitas del Barça Vale, gracias Mira, qué súper caja Ay, mira, tintes Me quiero teñir el pelo Os lo he dicho ya Me quiero teñir el pelo No sé, una cosa No, es que Ay, no se ve, ¿no? ¿Dónde está mi dedo? Aquí Es que para llevar estos colores Tienes que ir maquillada En realidad quiero este En realidad quiero este Pero claro Para llegar de mi color A este color Tendría que bajar muchos tonos Y decolorarme el pelo Como que no mola Entonces mi marido dice Que por qué no me pongo Una cosa así, ¿ves? Mira Un violín Pero no Porque entonces tienes que ir Muy maquillada Para que se te vea bien Si no voy a parecer un zombi Mira que tazas más chulas Qué bonita esta Coffee time Coffee time ¿Qué buscas, mami? La, la Aquella de toda la vida ¿La qué? Algo de toda la vida Aquí había Nantismo y todo Y ahora son puestos Ay, madre mía Qué pedazo estampado, tú Sí, pues la gente Eso lo lleva, ¿eh? La se ve Las racholas ya lo empobrecen Estas florecitas Y rosa Cuando le vea el niño rosa Dirá, ¿qué te crees? Ay, mira Bebé Mira las muñecotas Ah Mira qué bonísima Esta con su traje Está lindo Bueno Nada, nos vamos En el carro Lo llevo todo En dos mochilas En la espalda Me estoy ormeando Mira el spa Mira el clarel No tengo nada que comprar Porque con vuestros primos No tengo nada que comprar Paso a enseñaros el clarel Otro día Eh, me voy al spa Os voy a grabar el spa Por dentro Vale Ah, me voy a comprar guisantes Ahora no tendrán Mira, ¿ves? Un spa Mira un spa Nunca vengo aquí No vengo Mira, abro los domingos También Nunca vengo aquí Ahora os lo voy a enseñar Ahora vengo por los guisantes Nada más Le habrán hecho algo Sonzalado Mira, soy guisante con... ¿Dónde están los guisantes? Estaban por aquí Es que no me acuerdo Eh... ¿Cuál me gusta? A mí el del tomate y albahaca ¿No? Así Es el más bueno Mmm ¿Lo otro lo compramos aquí? Rico, rico, rico ¿El qué? No, lo compro todo aquí Eso Luego el papa se agobia Mira, salsa Salsa brava Burger ¿Cuál le compro? Mantequilla Mantequilla, mantequilla Y vegetal Mira, 99 céntimos Mola, mola Eh, mantequilla Eh, helados, helados, helados Muchos helados ¿Has visto el ketchup? Vale, voy al día Ah Nada, os voy a enseñar un poco Y todo esto y me voy al día Mira, embutido Carne Realmente no hay nada barato En este sitio Yo por eso no vengo Galletas A ver qué hay por aquí Vino, vino Queremos vino Queremos vino ¿Quieres vino? No Dale, ya tengo mis guisantes Mira, mira qué potapos de plata No se han dado por un euro Ah, mira, mira, plata no es un euro Te han dado un montón No sé cuántos hay Buenas 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 Vendeme una bolsa por ti Bueno, nos vamos a casa Papá, ¿estás cansado? ¿No estás cansado? Qué suerte tú Yo debe ser el puto tiroides este El tiroides no me deja tirar Las rodillas en la rodilla Ah, sí, me lo tienen que operar de... ¿Cómo se llama esto que tienes en la rodilla? ¿El menisco? Sí Me lo van a operar del menisco tú En cuanto haga un año del telele ¿Cómo se llama el telele? Delictus Hace poco delictus Y entonces tiene que hacer un año completo Que no tenga nada Porque nos lo pusieron en lista de espera Ya os voy a contar la historia Nos lo pusieron en lista de espera Pero le dio el primero Y claro Ya no se pudo operar Entonces cuando ya se curó del primero Lo volvieron a poner en la lista de espera Y le dio el segundo Y así vamos Atrasando la lista de espera Entonces nos ha dicho el... ¿Qué médico nos lo ha dicho? El traumatólogo Que tiene que estar un año Sin que le dé nada Pero ya vamos por un buen camino Ya falta poco Y cuando haga un año Que no le ha dado nada Porque no queremos un cuarto Ya hemos tenido bastante Y todavía se está rehabilitando El pobre hombre ¿Verdad papá? Cuando ya haga un año Que no le ha pasado nada Pues entonces me lo operarán Del menisco Sí Mira una casa abandonada Qué tristeza Esta casa la coge mi padre Y te la pone divinamente Pero está abandonada Cubellas entre la viña y el mar Ahora me están limpiando eso Ahora no vais a oír nada Qué mala baba Coi Mira No sé si se ve Mira Una tortuga como mi Berta Como la otra tortuga que tenía Y qué bonito Se ha puesto delfines Y un buzo Lo han pintado muy chulo Y aquí han puesto un poema ¿Se ve el poema? Se ve Mira a ver Este es el eslogan de Cubellas Por todo sí que se pone Cubella es todo un mal Cubella es todo un mal Y aquí el muchacho de limpieza Que no me deja hablaros O sea que seguramente Tendré que venir otro día A grabaroslo Porque no habréis oído un carajo Ay mira qué bonito ¿Ves? ¿Se ve? Con los delfines Y todo Mira estamos haciendo una paradeta Si estamos haciendo una paradeta Aguántame el móvil Mira Mira Guisante Nami 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 Mira no podéis olerlo ¿Verdad? Ah qué bien huele Mira huele Papá Mira qué buenísimos son ¿Eh? Mmm Están ricos 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 La verdad Está muy bueno Bueno Que me despido aquí Despídete mis niñas Más educadamente Papá Adiós Este es mi papá Hasta mañana